y bueno, hoy en nuestro segmento de moda les hablaremos del efecto que tiene en los demás el vestir ciertos colores y por eso nos acompaña la diseñadora Cintia Gutiérrez, ¿Quién nos tiene la respuesta? Cintia, ¿Cómo estás? Aunque el hábito no hacia el monje, bueno, si hay que aprovechar por los diferentes colores, ¿No? Para aprovechar algo. Así es, así es, fíjate que es un tema muy interesante porque los colores sí tienen un efecto sobre los demás, sobre nosotros y en gran manera proyectan lo que estamos sintiendo, por ejemplo, el color verde, este trae paz, seguridad y simboliza la fecundidad, fecundidad, es curativo y renovador, induce a los hombres a tener paciencia, por ahí se dice que si tú quieres, por ahí se dice que si tú quieres convencer a alguien de que haga algo, vayas vestido de verde. ¿En serio? Sí. ¡Órale! Así es. Mmm, eso lo voy a tomar en cuenta cuando mi esposa me quiera que la lleve a tal o cual lugar. Así es, así es. A ver, vienes de verde. Así es. Mmm, quieres hacer truco. Ya no te van a hacer el truco, ya no. Así es. Sí. Y ahora tenemos el color azul. Bien. El color azul es, representa verdad, sabiduría, inteligencia y actúa como calmante. Se le relaciona con las personas introvertidas, pero el color azul marino que tenemos aquí es elegancia, prestigio y exclusividad. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Hay que ver de azul. Si te vas a azul marino, tienes más posibilidades de ser contratado. Claro. Así es. Además, uno de los colores que te recomiendan, ¿no? Así es. Para que el empleador cause una buena impresión. Una buena impresión porque es madurez, es jovialidad y madurez al mismo tiempo. Entonces, está muy interesante para convencer al próximo gesto. Claro. Y además, también tiene que ver a veces los colores, Cintia, con tu estado de ánimo, ¿no? Sí. Lo que quieres reflejar en las personas. Así es. De hecho, el siguiente color que es el negro, este, da mucho de decir originalmente se piensa que es un color muy serio, muy triste. Sí. Pero en nuestras épocas se empezó a ver como un color muy elegante. Incluso si es usado muchísimo por nosotros, nos da depresión. ¿En serio? Así es. Así es. No se vistan de negro todo el tiempo, ¿eh? Pues tiene la tendencia a rechazar los sentimientos afectivos. Así es. Bueno, pero esta chica tan guapa, ¿quién la va a rechazar, hombre? No, claro que no. En exceso. Pero este vestido está cortito, así que no es mucho. Exacto, exacto. Así es. Y pues, por último, tenemos el color morado. Usualmente el color morado se le asocia con la realeza porque en el tiempo de antes costaba mucho dinero y solo las personas con mucho dinero que era la realeza podían comprarlo. Expande el poder creativo, disminuye la angustia y las fobias, representa el misterio y se asocia con la intuición. Órale, qué interesante lo que pueden significar los colores en otras personas, lo que pueden provocar en uno, y además que mucha gente los asocia con los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo. Así es. El fuego, ¿no? Los colores. El rojo, el anaranjado. Los metales. El verde con la tierra. El azul con el cielo, etcétera, el viento. Pues ahí está, esto es un poquito de la teoría de los colores en prendas. Así es. Y pues ustedes, pues, transmitan lo que quieran transmitir. Lo interesante es la combinación de estos. Sí. Así es. Y que te sientas bien y luzcas radiante. A sacarle provecho a los colores. Y tú, por ejemplo, que vienes de rayado con, ¿qué es esto? Como rosita, durazno. Yo represento en el corte. Allá, mira, ya está lista. Ya estoy. Buenísimo. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Claro, y recuerden utilizar bien los colores, ya que pueden, pues, proyectar algo que usted quiere o tal vez que no quiere proyectar. Vamos a una pausa. Regresamos.